Hey amigos, felicitaciones, te felicito, ganaron, ganaron, felicitaciones, miren lo que están haciendo los japoneses, porque ganaron, pero miren lo que están haciendo, felicitaciones, felicitó, ganaron. Miren todos recogiendo la basura los japoneses, esto es una cosa increíble, y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor, y miren, 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 eso es la enseñanza para nuestra vida, la enseñanza. Ahí están los japoneses, lo que ellos son, como personas, y por eso ganan. Esto es un informe de su querido y adorado hermano, sobrino, tío, cuñado, de todos desde aquí.